Música Hola muy buenas tardes, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes ¿Qué le parece si abre la escritura en el Evangelio de Marcos capítulo 12? Vamos a leer versículo 30 al 31 Marcos 12 del 30 al 31 Hoy vamos a ver un tema que tiene como título la visión de Jesucristo Él tiene una visión para nuestra vida, para la iglesia Él tiene una meta en su corazón, un objetivo Y Él está esperando que usted y yo podamos descubrirlo y vivir en Él Dice Marcos 12 del 30 al 31 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón Padre y ponemos delante de tu presencia esta palabra Te pedimos que sea tu Espíritu Santo Quien la guíe Que tú hables a través de ella en nuestro corazón Y nos motives a vivir en tu visión En tu esencia Que cada uno de nosotros comprendamos el llamado que nos has hecho Lo que estás esperando de nosotros Y te damos gracias Padre Porque sabemos que es tu Espíritu Santo Quien habla a nuestros corazones Y produce en nosotros el querer Y el hacer por tu buena voluntad Te bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Cuando mis hijos Estaban chiquitos Yo me acuerdo que Una de las primeras citas bíblicas Que procuré enseñarles Es precisamente este pasaje Que usted y yo conocemos como El gran mandamiento Y me acuerdo que Para enseñarle la palabra de Dios a mis hijos Pues hacíamos movimientos Decíamos Amarás Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y amarás A tu prójimo Como a ti mismo Y ponía a repetirles ese pasaje Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Y dice nuestro Señor Jesucristo Al final No hay otro mandamiento Mayor que estos Pareciera que son dos mandamientos Pero es uno mismo Y no hay mandamiento Más grande En toda la palabra de Dios Inclusive en el pasaje Inclusive en el pasaje paralelo De Mateo 22.40 Dice Jesucristo Que toda la ley Y todo lo que está escrito En los profetas Depende de este mandamiento Prácticamente Si usted y yo Vivimos este mandamiento Estamos viviendo Toda la palabra de Dios Si hay un mandamiento Si hay un mandamiento En el que usted y yo Tenemos que enfocarnos Es en este Pero para poderlo vivir Yo debo de creer Que verdaderamente Este mandamiento Viene del corazón de Dios ¿Quién cree que este libro Que tenemos en nuestras manos Es la palabra de Dios? ¿Usted lo cree? Verdaderamente cree que Dios Nos habla a través de este libro Que estas palabras Salen de su boca Porque si nosotros Lo creemos Entonces sus palabras Van a ser significativas Y verdaderamente Vamos a quererlas Poner por obra Y van a producir Fruto en nosotros Este libro Es la palabra de Dios Que nos muestra El corazón Y los pensamientos Que Dios tiene Para con el hombre Esta palabra Es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que el hombre De Dios sea Perfecto Preparado Para toda Buena obra Y Jesucristo Que es el verbo De Dios Hecho carne Él es la palabra De Dios Pues imagínese ¿Quién más que él La conoce? Y sabe Lo que nos conviene Y él tenía Una capacidad O tiene una capacidad De síntesis Que resume Toda la palabra En este Mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y amarás A tu prójimo Como a ti mismo Dice Un mandamiento Nuevo Les doy Comentaba Jesucristo A los discípulos Y tal vez No era Precisamente Nuevo Ya que desde El antiguo Testamento Está redactado Ahí en Deuteronomio 6 Del 4 al 9 Los Fariseos Los escribas De la ley Los maestros De la palabra En los tiempos De Jesús Conocían Este mandamiento Pero su corazón Estaba alejado De él Porque aun cuando Tenían la palabra En su mente No bajaba A su corazón Para ellos Eran palabras Y dice Deuteronomio 6 Del 4 al 9 Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Llamarás al Señor Tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes En pocas palabras Esta palabra Debe de estar presente A cada momento En cada aspecto De tu vida Es una palabra Que debes de estar meditando Es una palabra Que tienes que memorizar Es una palabra Que la debes de creer Que la debes de vivir Que debes de ponerla Por obra Que vivas A través De la palabra Que yo te estoy dando Tú Y tus hijos Porque deseo Porque deseo que tú Se las enseñes También Y dentro de toda La palabra Que De Dios Destaca un mandamiento El gran mandamiento Cuya esencia Es el amor Este mandamiento Es un mandamiento Generacional Que trae bendición Generacional Es un mandamiento Que sale Del corazón Mismo de Dios Y si nosotros Vivimos en él Heredaremos Las promesas Que de él Emanan Hermano Jorge Y por qué Dices que Es del corazón De Dios Porque es su esencia El gran mandamiento Es la esencia Del corazón De Dios Acompáñenme por favor A primera de Juan 4 Versículo 7 Primera carta Del apóstol Juan Capítulo 4 Versículo 7 El apóstol Juan El discípulo amado Tuvo una relación Muy personal Con Jesús Él tuvo una revelación De quien era Jesús De una manera Muy íntima Y dice aquí Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es Amor ¿Cuál es la invitación Del apóstol Juan? Que nos amemos todos Una invitación Que parte Del gran mandamiento Del mandamiento Que Jesucristo Que Jesucristo Le enseñaba A sus discípulos Si algo Les repetía Jesús A sus discípulos Es amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el apóstol Y el apóstol Juan Lo recibió Y el comprendió Que todo aquel Que ama Verdaderamente Ha nacido De Dios Cuando usted Confiesa a Jesucristo Como Señor y Salvador En ese momento En ese momento Usted Nace de nuevo Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas Y una persona Que nace de nuevo Que nace espiritualmente Por haber creído En Dios Por haber creído En su amor Dios Permanece En él Y vive en Dios Y a través De Dios Dice aquí En primera de Juan 4.15 Todo aquel Que confiese Que Jesús Es el Hijo De Dios Dios Permanece En él Y él En Dios Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que Dios Tiene para Con nosotros Dios Es amor Y el que Permanece En amor Permanece En Dios Y Dios En él Si usted Quiere que Dios Permanezca con usted Todos los días De su vida ¿Cuál es la clave? Amar Amar a Dios Y amar al prójimo Es un mismo mandamiento Dos acciones Un mismo mandamiento Y uno No puede vivirse Sin el otro Yo no puedo decir Que amo a Dios Si me cae mal Mi hermano Ay hermano Jorge Es que usted No conoce A mi esposo Ya no lo aguanto Ni en pintura ¿Sabe lo difícil Que es vivir con él? Véngase conmigo A vivir un mes Para que conozca a Andrés Y se va a dar cuenta Pues Yo no puedo decir Que estoy Enamorado de Dios Y que le amo Que le sirvo Y le obedezco Si yo no estoy Amando a mi prójimo Porque ¿Cómo puedo decir Que amo al que no veo? Si no amo A los que si veo Y eso dice aquí La escritura Mire En el versículo 20 De primera de Juan 4 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano ¿Cómo es? ¿Cómo es esa persona? Es un mentiroso ¿Y quién es el padre De la mentira? ¿Y entonces un mentiroso Que viene a ser Del diablo? Hijo de mentira Un hijo Y dice aquí Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pero el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Versículo 21 Y nosotros tenemos Este mandamiento De él El que ama A Dios ¿Qué debe de hacer? Ame también A su hermano Yo no puedo vivir El gran mandamiento De querer amar a Dios Si no estoy amando A mi prójimo A mi cónyuge A mis hijos A mis padres A mis vecinos Al jefe del trabajo Que me hace la vida De cuadritos Cuando nosotros Hemos nacido de nuevo Hemos confesado Al Señor En ese momento Dios nos está metiendo En una vida de amor La característica Que empieza A distinguirnos Es el amor Jesucristo Le decía a sus discípulos En esto conocerán Que son mis discípulos En el amor Que tuviesen Los unos Contra los otros Ah no verdad Los unos Por los otros A favor de los otros ¿Qué tanto Usted y yo Estamos amando A Dios? ¿Qué tanto Ama usted A Dios? No levante la mano Nada más Piénselo Pero Yo le puedo decir Que es en proporción Al amor Que usted Está manifestando Por su prójimo Por aquella persona Que está más cerca De usted Y me refiero A la más cerca Porque luego Los que están más cerca Son los que más Nos cuesta trabajo Amar Sí o no Normalmente ¿Con quién Tiene usted más problemas? ¿Con el presidente De la república? ¿Con Donald Trump? Están lejos Nuestros problemas Cotidianos Son con los que Están más cerca Los hijos El cónyuge Los familiares Los vecinos Los compañeros En el trabajo Nuestras amistades Los hermanitos En Cristo Uy Es una bendición ¿Verdad? Porque Dios Trata con nuestro corazón Con el propósito De que usted y yo Aprendamos a Amar Amar Dios es amor Por definición Esa es su esencia Es una ecuación Dios Igual Amor Cuando yo leo Un pasaje en la Biblia Y encuentro la palabra Dios Bien puedo poner La palabra amor Y viceversa Es la esencia De Dios El amor Y cuando nosotros Amamos Verdaderamente Amamos a Dios Verdaderamente Dios está Con nosotros Y nosotros Estamos viviendo Con Dios Con Dios O en Dios Él puede Permanecer En uno Si alguna vez Usted ha sentido Es que Últimamente Como que me siento Seco por dentro Como que no percibo La presencia De Dios Como que Dios está lejos De mí Ya se olvidó De mí Ya no siento Su amor Ya no percibo Que está conmigo No es No es que Dios Se aleje Él está Muy cerca De nosotros Porque Él nos ama Si nosotros Fueremos infieles Él permanece Fiel Él no puede Negarse a sí mismo Somos nosotros Los que nos Alejamos de Él Somos nosotros Que al no Vivir el amor Pues le cuesta Trabajo al Señor Tener comunión Con nosotros Porque Él no puede Tener comunión Con el pecado Acuérdese En el momento En que Jesucristo Dio su vida Por nosotros En la cruz Él clamó Elí Elí Lama Sabactani Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Y es que En ese momento Dios cargó El pecado De toda la humanidad En Jesús Y el Padre No puede Tener comunión Con el pecado Fue un instante En el que Jesús sintió La separación Del Padre Y en ese momento Expiró Y murió Y Jesús Terminó Con el pecado Para siempre Cuando nosotros Vivimos en pecado Difícilmente Podemos tener Comunión Con el Padre Por eso es que Nuestras oraciones Tienen estorbo Si usted Tiene problemas Con su cónyuge El apóstol Pedro Dice que Le pidamos A Dios Sabiduría Para que vivamos Con nuestra Esposa Sabiamente Dando honor A la mujer A la mujer Como avaso Más frágil Y como Coherederas De la gracia De la vida Para que Nuestras oraciones No tengan Estorbo Porque se dificulta La relación Con Dios Usted 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 Quiere que Dios Esté con usted Todo el tiempo Atrévase a amar Atrévase a amar Y no solamente Al Dios Al que no vemos Sino al prójimo Al que si podemos ver Dice en Primera de Juan Cuatro Versículo Diez Primera de Juan Cuatro Versículo Diez En esto Consiste El amor No en que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino en que Él nos Amó A nosotros Y envió A su Hijo En propiciación Por nuestros Pecados Si usted Está aquí No es porque Usted haya decidido Amar a Dios Primeramente La realidad Es que el que Dio el primer Paso Fue Él Él nos Amó Primero Y por eso Nosotros Le amamos A Él Porque un día Él puso Sus ojos En usted Y en mí Y nos Llamó Para que Estuviésemos Cerca de Él Cerca de Su corazón Para poder Tener Una comunión Con nosotros Esto yo lo Encuentro Por ejemplo Cuando Leo el pasaje De Marcos 3 Versículos Del 13 Al 15 Acompáñenme Por favor Marcos 3 Del 13 Al 15 En este pasaje Encuentro El gran Mandamiento De una manera Práctica Habla Habla de Nuestro Señor Jesucristo Que subió Al monte Y llamó Así A los Que Él Quiso Y vinieron A Él Y estableció A doce Para que Estuviesen Con Él Y para Enviarlos A predicar Y que Tuviesen Autoridad Para sanar Enfermedades Y para Echar Fuera Demonios Este es Uno de Mis Pasajes Favoritos En la Palabra De Dios Porque Revela El corazón De Jesucristo Para con Sus Disípulos En primer Lugar Podemos Ver que Él Nos Llamó Así Dice Aquí Llamó Así A los Que Él Quiso ¿Sabe Por qué Usted Está Aquí Porque Dios Le Llamó No es Que Usted Lo Haya Escogido Sino Que Dios Le Llamó No Sé En Qué Momento Que Estaba Haciendo Usted Pero Me Imagino Así Como Cuando Venía Caminando Natanael Hacia Jesús Y Le Dice He Aquí Un Verdadero Israelita En Quien No Hay Engaño Le Dice Natanael ¿De dónde Me Conoces? Y Le Responde Jesús Antes De que Felipe Te Llamase Cuando Estabas Debajo De La Higuera Te Vi Y Yo Creo Que Se Sorprendió Natanael Porque Dios Nos Ve A todos Nosotros No Sé En qué Momento Dios Le Vio Posiblemente Estaba Guisando Estaba Trabajando Estaba Dirigiéndose En el Transporte Colectivo Se Estaba Bañando O Estaba Dormido Dios Posó Sus Ojos En Usted Y Le Vio A mí Se Me Hace Eso Algo Hermoso El Pensar Que Dios Nos Vio Humilló Sus Ojos Y Los Puso Sobre Cada Uno De Nosotros Y Cuando Dios Nos Vio En Ese Momento Dijo Voy A Llamarte A Ti Voy A Llamarte A Ti A Mí Mismo Para Que Vengas A Mí Porque Yo Te Amo Porque Tú Eres Importante Porque Yo Tengo Un Plan Para Tu Vida Y Y Cuando Dios Llama Nos Llama Por Nuestro Nombre Y Nos Dijo Ven Y Sígueme Sabía Usted Que Su Misericordia Nos Guía Al Arrepentimiento Que Es Su Gracia La Que Nos Acerca A Él Que Si Nosotros Estamos Aquí Es Porque Él Nos Llamó Porque Él Pensó En Nosotros Porque Él Decidió Que Era El Momento En Que Usted Y Yo Le Confesaremos Como Señor Y Salvador Que Por Su Infinita Gracia Nosotros Estamos Aquí No Porque Hayamos Sido Inteligentes No Porque Seamos Muy Buenos Sino Que Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Lo Vil Y Lo Menospreciado Estamos Aquí Porque Él Nos Ama Porque Él Manifiesta Su Amor A Cada Instante Sobre Nuestra Vida Y Él Cedí En Mí Y Nos Llamó Y Yo Puedo Ver Aquí En Marcos 3 Del 13 Al 15 Dos Propósitos Por Los Cuales El Señor Nos Llamó Dice Ahí En El Versículo 14 12 Y Estableció A 12 Para Ahí Está La Primera Preposición Para Que Estuviesen Con Él Para Que Los Llamó Para Que Estuviesen Con Él Para Que Cree Que Dios Le Llamó A Usted Y A mí Para Que Estuviésemos Con Él Cuánto Tiempo Quiere Usted Estar Con Él Domingo De 9 A 11 Cuánto Tiempo Desea Estar Usted Con Él La Idea Es Que Si Estamos Aquí Es Para Poder Estar Con Él Por Toda La Eternidad Si Anhela Usted La Eternidad Conocer A Dios Y Poder Estar Con Él Para Siempre Ese Debe De Ser Nuestro Mayor Deseo Y Dios Le Llamó A Usted Porque Él Quiere Que Usted Y Yo Estemos Con Él Para Siempre Dios Me Llamó Simplemente Para Estar Con Él A veces Yo Llamo A Mi Esposa Y Le Digo Mi Amor Ven Y Me Dice ¿Qué Quieres? Ven A Ver Dime ¿Qué Quieres? Puedes Venir Y Ya Va Y Me Dice A Ver Aquí Estoy Y La Abrazo Y Me Quedo Un Ratito Así Abrazándole Así Y Después Me Dice ¿Qué Pasó? ¿Qué Querías? Pues Nada Más Quiero Estar Contigo Ese Es El Propósito Nada Más Estar Contigo ¿Lo Percibe? Yo Nada Más Quiero Estar Contigo A Veces Decimos No Pero Es Que Tú Algo Has De Querer Me Vas A Pedir Algo No Nada Más Quiero Estar Contigo Y Yo Veo Ese Principal Propósito Que Dios Nos Llamó Para Que Estemos Con Él ¿Cuánto Anhela Estar Usted Con Él Porque Él Anhela Estar Con Usted Todo El Tiempo ¿A Usted Le Gusta Disfrutar La Presencia De Dios Que Si Le Buscamos No Sea Para Pedirle Cosas Que Es Uno De Los Beneficios Porque Ya Una Vez Que Por Ejemplo Termino De Abrazar A Mi Esposa Me Dice Oye Hay Que Pagar La Luz Hay Que Pagar El Teléfono Y Y Se Necesita Todo Esto Verdad Es De Los Beneficios Igual Con El Señor Pero Yo Creo Que Lo Más Importante Es Que Usted Y Yo Disfrutemos Su Presencia Simplemente Estar Con Él Cuando Dios Llamó A Sus Disípulos Pedro Jacobo Juan Irene Rocío Ricardo Elena Yo Los He Llamado Para Que Estén Conmigo Quiero Que Me Acompañen En Mis Aventuras Quiero Compartir Con Ustedes Mis Sueños Mis Alegrías Mi Deseo De Vivir Quiero Hablarles De Lo Que Hay En Mi Corazón Quiero Que Me Conozcan Los Quiero Bendecir Los Quiero Ayudar Yo Quiero Ser Su Amigo Usted Desea Ser Amigo De Dios Porque Él Nos Llama Amigos Él Dice En Juan 15 Del 15 Al 17 Evangelio De Juan 15 Del 15 Al 17 Le Dice A Sus Disípulos Ya No Os Llamaré Siervos Porque El Siervo No Sabe Lo Que Hace Su Señor Pero Os He Llamado Amigos Porque Todas Las Cosas Que Oí De Mi Padre Os Las He Dado A Conocer Los Amigos Se Cuentan Las Cosas Por Eso son Amigos Porque Se Abren Sus Corazones Se Apoyan Mutuamente Dice Versículo 16 No Me Elegisteis Vosotros A mí Sino Que Yo Os Elegí A Vosotros Se Da Cuenta Si Usted Y Yo Estamos Aquí Es Porque Quien Nos Llamó Dios Quien Nos Eligió Dios Y Os He Puesto Para Que Vayáis Y Llevéis Fruto Y Vuestro Fruto Permanezca Para Que Todo Lo Que Pidieres Al Padre En Mi Nombre Él Os Lo De Esto Os Mando Que Os Améis Unos A Otros Voy A Poder Entonces Vivir La Segunda Parte Del Gran Mandamiento Que Es Amar A Mi Prójimo Como A Mi Mismo Porque Comprendo Que Es El Amor Porque Tengo Comunión Con El Amor Porque Me Lleno Del Amor De Dios Porque He Experimentado El Amor De Dios A Través De Su Perdón A Través Del Perdón De Todos Mis Pecados Y Entonces Con Ese Amor Que Dios Derramó En Mi Vida Puedo Yo Ofrecerlo Y Amar A Mi Prójimo Inclusive A Los Difíciles De Amar Usted Conoce Alguien Que Le Es Difícil Amar Y Está Sentado Junto A Usted Y Y Segundo Propósito Yo Encuentro Aquí Que Es Para Enviarlos A Predicar Ya Estuviste Conmigo Te Llenaste De Mi Amor Aprendiste De Mi Conociste Mi Corazón Mis Palabras Ahora Te Voy A Enviar Para Que Tú Prediques La Palabra Para Que Tú Ames A Otras Personas Para Que Tú Te Relaciones Con Otras Personas Ya Te Relacionaste Conmigo En Lo Vertical Ahora Te Voy A Enviar A Que Te Relaciones Con Otras Personas En Lo Horizontal Primero Estar Con Jesús Me Lleno Del Amor De Jesús Y Después El Señor Me Envía A Predicar ¿A Quien? Pues A Todas Las Demás Personas Que No Le Conocen Para Que La Gracia De Dios Que Yo Recibido Pueda Fluir Y Otros La Puedan Recibir También Pero Yo No Puedo Ir Y Predicar El Evangelio A Una Persona A Que Yo No Amo Si Yo No Tengo Carga Por Las Almas Si Yo No Tengo Compasión Por Aquellas Personas Que Se Están Perdiendo ¿Cómo Puedo Yo Hablarles De Jesús ¿Cómo Puedo Yo Entonces Decir Que Amo A Dios Si No Tengo Compasión Por Los Que Se Están Perdiendo Porque Ya Vimos Que El Que Ama A Dios Ame También A Su Prójimo Y Yo No Puedo Decir Que Amo A Dios Si No Amo A Mi Prójimo Al Que Veo Y Yo No Estoy Amando A Mi Prójimo Si No Le Estoy Hablando De Jesucristo Si Yo Hago Mi Vida Cotidianamente Y Convivo Con Mucha Gente Que No Le Conoce A Dios Y A Lo Largo De La Semana A Ninguno Le Testifico De Que Jesucristo Es El Hijo De Dios Que Estoy Haciendo Entonces Que Tipo De Evangelio Estoy Viviendo Que Doctrina Estoy Aprendiendo El Amor A Dios Es Amor Al Prójimo Y Dios Está Esperando Que Usted Y Yo Podamos Ir Y Predicar El Evangelio Es Por Eso Que Yo Veo Aquí En Marcos 3 13 El Gran Mandamiento Aplicado En Acción Amar A Dios Estar Con Él Y Amar Al Prójimo Al Ir Y Predicar Las Buenas Nuevas De Salvación Dios Nos Ha Llamado Con Esos Dos Propósitos Que Una Vez Que Nos Hemos Llenado Del Amor De Jesús Podamos Ir Y Compartirlo A Otras Personas Pero A veces Que Es Lo Que Hacemos Usted Y Yo Nos Escondemos Y Empezamos A Ser Cristianos De La Secreta Y Cuando No Estamos Viviendo El Amor Hacia El Prójimo Lentamente Se Va A Ir Apagando Nuestro Amor Por El Padre Cada Vez Que Usted Le Niega La Oportunidad A Una Persona De Conocer El Amor Del Padre Se Está Negando Usted La Oportunidad De Vivir En El Amor Y De Que El Amor Fluya En Su Vida Y Estamos Condenando A Las Personas A La Muerte Eterna A Lo Mejor No Nos Hemos Dado Cuenta Pero Dios Está Esperando Que Usted Y Yo Desarrollemos Su Corazón Desarrollemos Un Corazón Que Tenga Compasión Y Amor Por Las Almas En Mateo 9 Del 35 Al 38 Podemos Ver El Corazón De Jesús Mateo 9 Del 35 Al 38 Dice La Escritura Que Recorría Jesús Todas Las Ciudades Y Aldeas Todas No Dejaba Ni Una Todas Con El Propósito De Que Todos Escuchen El Mensaje No Unos Cuantos No Los Que Le Caían Bien No Las Ciudades Que Le Quedaban Más Cerquitas Y Que No Implicaba Ningún Esfuerzo Sino Todos Porque Dios Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De Su Voluntad Dice Mateo 9 35 Entonces Recorría Jesús Todas Las Ciudades Y Aldeas E Enseñando En Las Sinagogas De Ellos Y Predicando El Evangelio Del Reino Y Sanando Toda Enfermedad Y Toda Dolencia En El Pueblo ¿Por qué Hacía Eso Jesús? Porque Jesús Nos Ama Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Jesucristo Vino A Darnos Vida Eterna Jesucristo Vino Por Todos Nosotros Los Enfermos Los Que Estábamos Necesitados De Él Por Eso Dice La Escritura Que Lo Necio Del Mundo Escogió Dios Lo Vil Y Lo Menospreciado Usted Y Yo Estamos Aquí Porque Le Necesitábamos Porque Vivíamos En Obscuridad Y Así Es Como Vive La Gente Sin Cristo Vive En Tinieblas Mire Vamos Al Evangelio De Juan Capítulo 3 Acabamos De Citar Juan 3 16 Pero Vamos A A ver Lo Que Dice El Contexto Porque Hace Una Descripción De Cómo Viven Los Hombres Sin Cristo Juan 3 A Partir Del Versículo 18 Comenta El Que En Él Cree O Sea En Jesús No Es Condenado Pero El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado Porque No Ha Creído En El Nombre Del Unigénito De Dios Y Esta Es La Condenación Que La Luz Vino Al Mundo Y Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Porque Sus Obras Eran Malas Porque Todo Aquel Que Hace Lo Malo Aborrece La Luz Y No Viene A La Luz Para Que Sus Obras No Sean Reprendidas Más El Que Practica La Verdad Viene A La Luz Para Que Sea Manifiesto Que Sus Obras Son Hechas En Dios Jesús Dios Es Luz Pero Dice Aquí Que Los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Usted Y Yo Vivíamos Antes En Tinieblas Y En Obscuridad Vivíamos Con Los Pensamientos Entenebrecidos Ajenos A la Vida De Dios Sin Dios Y Sin Esperanza En Este Mundo Pero Un Día Jesús Nos Vio Y Dijo Sea La Luz En Nosotros Y La Luz En Las Tinieblas Resplandeció Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra La Luz Y Entonces El Espíritu De Dios Nos Guio Al Arrepentimiento Y Utilizó Instrumentos Y Personas Que Empezaron A Hablarnos De Cristo Aquellas Personas Que En Un Principio Los Hacíamos A Un Lado Y Nos Caían Gordos Si O No Yo Me Acuerdo Que Cuando Estaba En La Preparatoria Se Acercó Conmigo Un Hermano Se Llamaba Héctor Se Llamaba Héctor Y Empezó A Hablarme De Jesús Pero Yo Con Mi Mente Obscura No Entendía Lo Que Me Decía Me Acuerdo Que Me Dijo Es Que Cristo Te Ama Y Yo También Uy Cuando Me Dijo Eso Te Me Vas Te Me Vas A Lo Me No Supo La Forma En Cómo Decírmelo Pero Él Comprendía Que Al Estarme Hablando De Jesús Que Estaba Haciendo Me Estaba Amando Cuando Usted Le Habla A Alguien De Cristo Verdaderamente Le Está Amando Porque Está Ayudando A Que Esa Persona Salga De Las Tinieblas Y De La Obscuridad Hermano Acuérdese Hay Solamente Dos Caminos O Vida Eterna O Muerte Eterna No Hay Caminos Intermedios No Hay Estados Intermedios En La Eternidad No Existe El Purgatorio No Pueden Sacarse Las Almas A Través De Rezos De Una Condición Que No Existe O Es Vida Para Aquellos Que Confesaron A Jesucristo Como Señor Y Salvador Y Se Arrepintieron De Sus Pecados O Es Muerte Eterna Para Aquellos Que Negaron A Jesús Y Nunca Se Arrepintieron De Sus Pecados Pero Cómo Se Van A Arrepentir Si No Hay Quien Les Predique Si No Hay Personas Que Tengan Compasión Por Las Almas Que Se Están Perdiendo Dice Apocalipsis 21 Del 6 Al 8 Mire Aquí Hace Una Descripción De Quienes No Heredarán El Reino De Dios Apocalipsis 21 Del 6 Al 8 Está Hablando Nuestro Señor Jesucristo Yo Yo soy El Alfa Y La Omega El Principio Y El Fin Al Que Tuviere Sed Yo Le Daré Gratuitamente De La Fuente Del Agua De La Vida El Que Venciere Heredará Todas Las Cosas Y Yo Seré Su Dios Y Él Será Mi Hijo Pero Los Cobardes E Incrédulos Los Abominables Y Homicidas Los Fornicarios Y Los Hechiceros Los Idólatras Y Todos Los Mentirosos Tendrán Su Parte En El Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Que Es La Muerte Segunda Ay Nanita Ay Hermano Esta Cita Está Muy Fea Mejor Hábleme Del Amor De Dios Precisamente De Eso Estamos Hablando De Que Dios Nos Ama Y Dios No Quiere Que Ningún Hombre Se Pierda Y Dios Está Esperando Que Usted Y Yo Podamos Vivir En Ese Amor Para Que Entonces Cumplamos El Propósito Por El Cual Dios Nos Ha Llamado Estar Con Él Recibir Su Gracia Su Amor Su Perdón Su Misericordia Sus Apapachos Sus Bendiciones Su Restauración Pero También Que Podamos Ir Y Predicar El Evangelio Hablarles Aquellas Personas Que No Conocen A Dios Para Que Salgan De La Condición De Muerte En La Cual Se En 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 Para Que La Vida De Cristo Se Manifieste En Ellos Y Aquí Dice Al Que Tuvieres Sed Yo Le Daré Gratuitamente De La Fuente Del Agua De La Vida Dios Lo Que Desea Es La Vida Para Todos Nosotros Pero El Hombre Al Amar Más Las Tinieblas Escoge La Muerte Y Nosotros Si no Estamos Haciendo La Parte Que Nos Corresponde De Llevar Las Buenas Nuevas De Salvación Pues Pareciera Que En Vez De Estar Trabajando A Favor Del Reino De Los Cielos Pues Estamos En Nuestra Pasividad Permitiendo Que El Reino De Las Tinieblas Se Siga Manifestando Y Siga Gobernando En El Corazón De Mucha Gente Pero Es Que Yo No Estoy En Contra De La Obra De Dios Pero Si No La Haces Pues Acuérdese El Que No Es Conmigo Dice Jesús Contra Mí Es Si No Estás A Mi Favor Si No Estás Luchando A Mi Favor Si No Estás Haciendo La Parte Por La Cual Yo Te Llamé Tu Pasividad Está Permitiendo Que El Reino De Las Tinieblas Siga Manifestándose Y Entonces A Favor De Quien Estás Ay Hermano Me Está Hablando Muy Feo Hoy Se Levantó De Malas ¿Verdad? No Pero Es Importante Que Tomemos Conciencia Y Que Nos Demos Cuenta De Que Dios Nos Ama Dios Es Amor Y Dios Está Esperando Que Le Amemos Con Todo Nuestro Corazón Alma Mente Y Fuerzas Y Que Amemos A Nuestro Prójimo Como A Nosotros Mismos Usted Que Quiere Vida Eterna O Muerte Eterna Y Si Usted Ama Su Prójimo Como Usted Mismo Que Está Esperando O Que Anhelaría Para Su Prójimo Pide Eterna También Y Ahí Es Donde Entonces Tenemos Que Hacer Nuestra Obra Nosotros Acercarnos Aquellas Personas Y Empezarles A Hablar De Jesús Decirles Lo Que Dios Ha Hecho Con Nosotros Como Nos Ha Sacado Del Pozo De La Desesperación Porque Tenemos Una Visión De Lo Que Es El Amor Porque Amo A Mi Prójimo Cuantos De Los Que Estamos Aquí Tienen Familiares Que No Conocen A Jesucristo A ver Levanten La Mano Bájela Por Favor Ahora Cuanto Tiempo Tiene Usted En Cristo Unos Meses Un Año Dos Años Cinco Años Diez Años Y la Pregunta Sería Para Aquellos Que llevan Más De Un Año En Cristo Como Es Que En Un Año No Han Podido Alcanzar Para Cristo A Ese Familiar Llámese Esposo Esposa Hijo Padre Me Refiero a Familiares Directos A Los Que Forman Parte De Nuestra Familia Que Hemos Hecho Como Es Que En Un Año No Hemos Podido Usted Y Yo Ganarlos Para Jesús Ok Digamos En Dos Años No Hermano Acuérdese De la Parábola De La Higuera Deme Tres 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 Ok Tres Años Acuérdese Que Llegó El Señor Y Vio Que Esa Higuera No Tenía Fruto Y La Quería Cortar Y Entonces Preguntó Cuánto Tiempo Lleva Que No Da Fruto Pues Tres Años Pues Córtala No Señor Intercede El Que La Está Cuidando Deja Que La Abone Que La Riegue Bien Y Si En Este Cuarto No Da Fruto Ay Hermano Y Donde Está El Amor Esperando Que Usted Y Yo Demos Fruto Para Eso Nos Llamó Para Que Todo Lo Que Le Pidiéramos Al Padre Él No Lo De Y Por Eso Dice En El Pasaje Que Leímos Que Nos Amemos Unos A Otros Si Yo Tengo Amor Por Mi Prójimo Voy Estar Orando Voy Estar Intercediendo Por Mi Familiar Para Que Conozca Jesús Voy Estar Sumamente Interesado No Va Haber Objetivo Más Importante Visión Más Grande Que Esa La Visión De Jesús El Cual Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Pero A lo Mejor Yo Estoy Muy Centrado En Mi Crecimiento Personal En Mi Restauración En Mi Salvación En En Mi En Mi En Mi Pero Necesitamos Poner Nuestros Ojos En Las Personas Que Nos Rodean Ahora A lo Mejor Sus Familiares Directos Ya Son Hijos De Dios Pero Sus Familiares Políticos Sus Familiares Sanguíneos Cuantos Tenemos Familiares Que No Conocen A Jesucristo Políticos O Sanguíneos Yo Creo Que Muchísimo Se Multiplica Más Verdad El Grupo En El Cuál Usted Y Yo Podemos Testificar Y Que Hemos Hecho Para Hablarles De Jesús Porque Él Está Esperando Que La Luz Que Cristo Ha Sembrado En Nuestro Corazón Brille En Nuestra Vida Y Llevemos Fruto Dice En Mateo 5 Del 14 Al 16 Este Pasaje Nos Habla De Que Usted Y Yo Somos Luz Comenta Jesús Vosotros Vosotros Sois La Luz Del Mundo Una Ciudad Asentada Sobre Un Monte No Se Puede Esconder Ni Se Enciende Una Luz Y Se Pone Debajo De Un Almud Sino Sobre El Candelero Y Alumbra Todos Los Que Están En Casa Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Que Tienen Que Ver Las Personas Buenas Obras Esas Buenas Obras Es El Amor Que Voy a Empezar A Manifestarle A Mi Prójimo Imagínese Que De Repente Usted Dice Me Cayó El 20 Este Domingo La Palabra Voy a Empezar A Manifestarme Diferente Porque Soy Llamado A Amar Porque Dios Es Amor Y Dios Permanece En Mi Mi Esencia También Es Amor En Esto Me Van A Conocer Que Soy Disípulo De Jesús En El Amor Que Hay En Mi Corazón Voy a Empezar A Saludar A Mi Vecino Que Vive En Frente De Mí Si Ese Que Tiene 37 Años Viviendo Frente A Mí Que Nunca Lo He Saludado De Repente Sale Usted Y Así Como Distraído Como Siempre Y Sabe Que Está Abriendo Su Reja Escucha El Portón Que Está Sacando El Auto Y De Repente Se Decide Y Voltea Y Lo Mira Le Siete Años Nunca Me Ha Saludado ¿Qué Pasó? Al Otro Día Usted Empieza A Barrer Y Sale Su Vecino Ya Lo Está Saludando Vecino Buenos Días Este Si Gustale Barro Ahí Enfrente En La Cera Y Este Si Siempre Me Echabas La Basura Es Que Ya Me Cayó El Veinte Voy A Barrer Mi Cera Y Voy A Barrer La Cera Del De La Derecha Del De La Izquierda Enfrente Ay Hermano Pues Tío Una Vez Toda La Calle Pues Que Bueno Si El Señor Te Lo Dice Hazlo Y Entonces Te Vas Empezar A Manifestar Diferente Van A Ver Que Algo Verdaderamente Cambió En Ti Va Haber Una Luz En Tu Corazón Porque Aquí Dice En Mateo 5 Lo Acabamos De Leer Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Al Ver Vuestras Obras Glorifiquen A Nuestro Padre Que Está En Los Cielos Que La Gente Diga Gloria a Dios Verdaderamente Existe Dios Ya Para Que Haya Cambiado A Este Vecino Que Decía Que Era Cristiano Al Otro Día O A La Siguiente Semana Vecino Mire Hice Hice Un Pa De Limón Le Regalo Uno A Lo Mejor Al Principio Lo Recibe Con Desconfianza Me Queda Envenenar O Que Pero Usted Empieza A Hacer Obras De Amor Que Abren El Corazón Quebrantan El Corazón De Cualquier Persona Y Cuando Menos Se De Cuenta Ese Vecino O Esa Vecina Le Va Decir Ay Es Que Tengo Muchos Problemas Y Ese Es El Momento Déjeme Orar Por Usted Vecino Déjeme Orar Por Usted Vecina Y Empieza A Fluir La Gracia De Dios El Espíritu Santo Empieza A Manifestarse El Estar En Su Corazón Y Alcanzar A Su Prójimo Y Usted Va A Sentir Que Dios Está Con Usted Como Nunca Lo Había Sentido En Su Vida Yo Veo Que Cuando Nosotros Entramos En Comunión Con Dios En Su Presencia Es Una De Las Formas Más Hermosas De Percibir El Amor De Dios Pero La Otra Forma Es Amando Al Prójimo Haciéndole El Bien Es Una De Las Formas Más Hermosas De Experimentar Y Permitir Que Fluye El Amor De Dios A Través De Nosotros Y Su Vida No Va A Volver A Ser La Misma Y Usted Jamás Va A Sentir En Su Corazón Pues Es Que Me Siento Triste Solo Seco Siento Que Dios Ya Se Alejo De Mi Estoy De Mal Estoy Cansado Ya No Quiero Leer Ya No Quiero Orar Ya No Quiero Congregar Ya No Quiero Nada Y Solito Uno Se Metió En Ese Agujero Hay Que Salir De Ese Agujero Y Empiece A Predicarle El Mensaje Del Evangelio A Sus Compañeros En El Trabajo A Su Jefe Ay Hermano Pero Van A Decir Que Soy Un Barbero Porque Imagínese Jefe Aquí Me Más Horas No Me Las Pague Yo Estoy Aquí Que Me Van A Decir Mis Compañeros Oye Nos Estás Haciendo Quedar Mal Bájale No Seas Tan Diligente Tan Trabajador Tárdate En Tu Trabajo Así Pues Nos Las Llevamos Todos Tranquilos No Usted Tiene Que Destacar Ser Luz Cuando Nosotros Somos Luz Cuando Nosotros Amamos A Dios Y Amamos A Nuestro Prójimo Y Les Testificamos En Ese Momento Verdaderamente Podemos Decir Que Dios Está Con Nosotros Dios Nos Ha Dotado De Su Espíritu Santo Para Que Podamos Ser Luz Para Que Podamos Hacer Todo Esto No Es Algo Que Surja Nada Más De Nuestra Inteligencia Porque Ya Vimos Que Nosotros Estamos Aquí Porque Él Nos Llamó Y Nos Escogió Ya Vimos Que Dios Es Quien Derrama Su Amor Y Es El Que Permite Que Podamos Compartirlo Al Prójimo Y Y Y Nos Da De Su Espíritu Santo Para Que Podamos Orar Por Aquellas Personas En El Momento En Que Tienen Necesidad Él Dijo Una Vez En Hechos 1 8 Pero Recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y Hasta En Lo Último De La Tierra Usted Quiere Vivir En Ese Poder Usted Quiere Que La Gracia De Dios Fluye En Su Vida Usted Quiere Vivir En El Amor De Dios Quiere Vivir En La Visión De Jesús Quiere Que Sus Familiares Sean Salvos Quiere Que Aquellas Personas Que Conviven Cerca De Usted Conozcan A Jesús Y No Vayan A Parar A La Muerte Eterna Pues Vivamos En La Gran Comisión Acompáñenme A Mateo 28 Por favor Mateo 28 Jesucristo Después De Que Dio Su Vida Por Nosotros Y Resucitó Antes De Que Ascendiese A La Diestra Del Padre Se Acercó A Sus Disípulos Y Les Dijo En Mateo 28 Versículo 18 Mateo 28 18 Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda Potestad Me Y En La Tierra Por Tanto Y Haced Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Enseñándoles Que Guarden Todas Las Cosas Que Os He Mandado Y Aquí Yo Estoy Con Vosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Y Porque Está Con Nosotros Porque Vivimos El Amor Porque Permanecemos En Su Amor Y Entonces Él Permanece En Nosotros Usted Desea Ser Un Instrumento De Bendición Y Alcanzar A Sus Familiares A Sus Amigos A Sus Vecinos Para Cristo Hoy Le pongo Un Reto Hermano Le pongo Un Reto Yo Le Invito Y Yo Sé Que Esto Viene Del Corazón De Dios Que Haga El Esfuerzo De Ganar A Una Persona Para Cristo En Lo Que Resta De Este año Cuántos Meses Faltan Nueve Nueve Meses Tiene Para Alcanzar Al Menos Una Persona Para Jesús Hermano No Puede Ser Media Persona No Pónganme Una Meta Más 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 Fácil Pues Es Lo Mínimo Uno Uno Y Al decir Alcanzarlo Para Jesús Es Que Usted Verdaderamente Sepa Que Esa Persona Confiesa Jesucristo Como Señor Y Salvador Se Arrepiente De Sus Pecados Empieza A Vivir En Vida Nueva Empieza A Congregarse Empieza A Tener Una Relación Personal Con Dios ¿Cómo Ve El Reto? Porque Eso Es Lo Que Está En El Corazón Del Señor Usted Ha Recibido Mucha Bendición Hay Que Compartirla Hay Que Compartirla Si Usted Está Dispuesto A Hacer Este Reto Yo Le Voy Invitar A Que Se Ponga De Pie Y Vamos A Orar Vamos A Poner Delante De Dios Aquella Persona Que El Espíritu Santo Estará Mostrándonos En Nuestro Corazón Vamos A Orar Deje Que El Espíritu Santo Hable A Su Mente Y Le Diga Yo Quiero Que Tú Le Compartas Mi Palabra Mis Palabras A Tal Persona Yo Quiero Que Tú Le Hables De Mi Posiblemente Lo Has Hecho Pero Pero No No Has Persistido No Lo Has Hecho Con Diligencia Te Ha Faltado Compasión O Tal Vez No Es La Persona Que Más Te Agrade Te Cuesta Inclusive Trabajo Comunicarte Con Ella Pues A Esa Persona Quiero Que Tú Le Hables No Sé Qué Características Tenga Pero Dígale Espíritu Santo Muéstrame A quién Quieres Que Yo Le Testifique A lo Largo De Este Año Y Permite Que Pueda Verdaderamente Comprender Cuál Es La Esencia De Tu Corazón Que Pueda Amar A Mi Prójimo Y Que Al Amarle Verdaderamente Manifieste Que Te Amo A Ti ¿Qué Le Parece Si Oramos Ahora Y Le Pedimos Al Señor Que Nos De La Sabiduría Y Las Estrategias Y Vamos A Reclamar El Alma De Esa Persona Para El Señor Levante Su Voz Padre Y En El Nombre De Jesús Estamos Poniendo Delante De Ti A Cada Uno De Nuestros Familiares A Cada Uno De Nuestros Compañeros O Vecinos Aquellos Que Tu Espíritu Santo Nos Está Mostrando Diga Su Nombre En El Nombre De Jesús Te Pedimos Que Vengan Al Conocimiento De Tu Verdad Que Todo Aquello Que Se Ha Levantado En Su Mente Como Un Obstáculo Para Que La Luz Del Evangelio Resplandezca En Ella Sea Quitado En El Nombre De Jesús Todo Aquello Que Se Levanta En Contra Del Conocimiento De Dios En La Vida De Esta Persona Sea Quitado En El Nombre De Jesús Para Que Tu Luz Resplandezca En Su Vida Yo Te Pido Por Su Alma Yo Te Pido Que Tú Le Salve Señor Que En El Nombre De Jesucristo Se Cumpla Esa Palabra Que Dice Cree En El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Toda Tu Casa Que En El Nombre De Jesucristo Se Cumple Esa Palabra Donde Tú Quieres Que Todos Los Hombres Sean Salvos Que Ninguno Se Pierdan En El Nombre De Jesús Clamamos Por Las Almas De Cada Uno De Nuestros Familiares Te Pedimos Que En El Nombre De Jesús Nos Des La Sabiduría Y Las Estrategias Para Hablarles De Ti Para Poder Hacer Obras De Amor Obras Que Manifiesten Tu Luz Obras Que Nos Lleven A Testificarles De Que Tú Eres Real Gracias Te Damos Padre Estamos Haciendo El Compromiso De Ganar A Una Persona Para Ti En Lo Que Resta De Estos Meses Una Sola Persona Danos La Oportunidad El Ánimo El Coraje La Disposición El Tiempo Los Recursos Gracias Te Damos Porque Sabemos Que Es Tu Espíritu Santo Quien Está Hablando A Nuestra Vida Y Nos Está Impulsando A Hacer Esto En El Nombre De Jesucristo Amén Quédese Así Con Los Ojos Cerrados Deje Que El Espíritu Santo Le Siga Ministrando Que Le Siga Convenciendo A Usted Que Esta Palabra Quede Bien Depositada En Nuestro Corazón Y Si Usted Vino Por Primera Vez O Nos Ha Visitado Si Usted Nunca Ha Hecho Una Decisión De Fe Por Jesús Si No Ha Tenido La Oportunidad De Confesarle En Público Y Decir Yo Creo En Jesús Yo Quiero Acercarme A Dios Yo Quiero Que El Cambie Mi Vida El Día De Hoy Usted Tiene Esa Oportunidad Lo Único Que Necesita Es Recibir Este Mensaje Jesucristo Está Tocando A la Puerta De Su Corazón Y No Es Casualidad Que Usted Este Viniendo No Es Casualidad Que Usted Este Aquí El Desea Ser Su Amigo Pero Necesita Usted Aceptar Su Invitación Aceptar El Llamado Yo le voy A invitar A que Si usted Desea Hacer De Jesús Su Amigo Si usted Desea Que Su Vida Cambie Levante Su Mano Para Que Yo Pueda Orar Por Usted Levante Su Mano Nada Más Levante Su Mano Si Nunca Hecho Esa Decisión Y Le Voy A Pedir Que Sea Valiente Y Pase Aquí Al Frente Por Favor Voy A orar Por Usted Pida Permiso Y Pase Aquí Al Frente El Día De Hoy Dios Le Trajo A usted Con Un Propósito Con El Propósito De Que Usted Le Conozca Porque Dios Le Ama Porque Dios Les Ama Y Lo Lo Unico Que Desea Es Tener Comunión Con Ustedes Pero Como Vimos En La Enseñanza Lo Que Nos Separa De Dios Son Nuestras Mismas Obras Malas Pero Dice La Escritura Que Si Confesamos Nuestra Falta Él Es Fiel Y Justo Para Perdonarnos Y Limpiarnos De Toda Maldad Yo Le Invito En Primer Lugar Para Quitar Ese Obstáculo Ahí En Su Corazón Traiga Su Mente Todo Lo Malo Que Usted Haya Hecho En Su Vida Y Pídale Perdón A Dios Ahí En Sus Pensamientos Nadie Le Tiene Que Escuchar Porque El Único Que Perdona Pecados Es Dios Y Con Todo Su Corazón Dígale Señor Tú Me Trajiste El Día De Hoy Aquí A Cambiar Mi Vida Tú Me Trajiste Aquí Señor Para Que Yo Pueda Conocerte Porque Tú Sabes Que Te Necesito Porque Ya No Puedo Llevar La Vida Que He Llevado Necesito Un Cambio Y Me Estoy Atreviendo Señor A Confesarte Mis Faltas Posiblemente Las Escondí Por Muchos Años Las Justifiqué Pensé Pensé Que No Te Necesitaba Pero Estoy Aquí Señor Reconociendo Que Te Necesito Con Todo Mi Corazón Perdóname Perdóname Por Todo Lo Malo Que He 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 Arrepiento De Todo Corazón Me Arrepiento De Todo Corazón Y Si Usted Lo Está Haciendo De Todo Corazón Cré Me Que El Señor Está Tomando Su Corazón Entre Sus Manos Y Le Dice No Temas Porque a partir del día de hoy yo estaré contigo A partir del día de hoy yo me comprometo a amarte a partir del día de hoy yo me voy a comprometer a cuidarte Y ahora dice la escritura que si le confesamos delante de los hombres él nos confesará cuando estemos delante de su trono yo quisiera guiarle hacer una oración puede repetir estas palabras es confesar a jesús como señor y salvador repita con Conmigo padre celestial el día de hoy yo creo que jesucristo es el hijo de dios y que murió en la cruz por mis pecados y que a través de su muerte me das vida y perdón yo te recibo como mi señor y salvador y me comprometo a amarte todos los días de mi vida a conocerte Y a tener comunión contigo te entrego mi vida te entrego mis pensamientos te entrego mis sentimientos te entrego mi corazón en el nombre de cristo jesús amén Vamos a orar toda la iglesia por todas estas personas que el día de hoy han tomado la mejor decisión de su vida Padre y te damos gracias porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres Gracias porque tu hijo está aquí presente señor y tú has llamado con cuerdas de amor a todas estas personas para que te conozcan a ti al único dios verdadero Bendíceles padre y permite que su si sea así y su amén amén y que ellos puedan perseverar en ti todos los días de su vida Revelate señor manifiestate háblales a su corazón y permite que a partir del día de hoy ellos empiecen a andar en una vida nueva Gracias porque tú te estarás manifestando porque tú pones sello a su oración y no vas a permitir que el enemigo la rebate de sus corazones En el nombre de cristo jesús amén 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 Pues vamos a vivir en la visión de jesucristo ok Dios le bendice